Líte conmigo. Fa, fe, fi, fo, fu. Muy bien. Af, ef, if, of, uf. Lee conmigo. Fa. 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 Fa de fábrica. Fe. 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 Fe de felino. Fe. 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 Fe de fiesta. Fo. 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 De. Foca. Fu. 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 De. Fuego. Fu. 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 Practico y aprendo. Fu. Fu. Elige la sílaba correcta con la que inicia cada dibujo. Fu. 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 Faro. Muy bien. Fu. 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 Foco. ¡Excelente! ¡Fa de familia! ¡Fa de felicidad! ¡Fa de fideos! ¡Fo de fósforo! ¡Fo de fuerte! Realiza en casa el siguiente dictado con las sílabas que hemos aprendido hasta ahora. ¡Fo! ¡Co! ¡Foco! ¡Fa! ¡Ma! ¡Fama! ¡Fo! ¡Tú! ¡Fóto! ¡Faro! ¡Fi! ¡La! ¡Fila! Fó, cá, foca Fá, do, faro Fú, má, fúma Fí, to, fíto Fí, fa, fifa Fí, to, fíto Felipe está de fiesta Fabiola está feliz La finca es de Fabio Repite conmigo Fá, fe, fi, fo, fu Ahora al revés Af, ef, if, of, uf Muy bien, no olvides practicar en casa No olvides practicar en casa No olvides practicar en casa